Sí, hoy en día las redes sociales nos brindan herramientas para poder hacerlo, ¿no es cierto? En realidad esto lo venimos charlando en familia hace años, se puede decir, yo creo que es un problema de larga data, no es de ahora. En primer lugar, quiero aclarar públicamente que no es una movida política de ningún tipo, o sea, no va en contra de nadie, no quiero herir subjetividades de gente a la cual hasta admiro por parte de su gestión. Yo quiero que se entienda que es una preocupación genuina, que han pasado muchos gobiernos por acá, que no quiero acusar tampoco de desidia a nadie, pero creo que hay un problema, se está mirando al costado, no se están haciendo las obras correspondientes, se emparcha, como puse en Facebook, son espejitos de colores que nos venden, nada más, nada más que parches que no sirven para nada porque se terminan destruyendo al poco tiempo. Y como hablábamos antes fuera de cámara, me parece que este último tiempo se vino abajo tremendamente la ruta, peor que nunca, ya veníamos teniendo problemas, pero hoy en día ya es inadmisible el estado de la ruta. Claro. Hablábamos también que la gente comete sí o sí tres infracciones. Cuando uno hace el tramo San Carlos Norte, autovía 19, o tiene que ir a 40, que no es la velocidad que se tiene que ir en una ruta, mínima 60. O tiene que ir por el carril contramano. Contrario, contramano. O tiene que ir por la banquina. O tiene que ir por la banquina. Que termina, mucha gente también por negligencia misma de la gente, sigue viajando a la misma velocidad que viene por la ruta, por la banquina, también es peligrosísimo para ellos o para gente que está transitando también la ruta. Me pasó personalmente hace una semana de una camioneta 4x4 que venía por la ruta y a la misma velocidad se bajó la banquina y levantó una polvareda de tierra. No pude ver una moto con dos tripulantes en la moto que casi los atropello por la nube de tierra que se levantó. Entonces me parece que, como te digo, esto viene de hace tiempo, lo venimos masticando hace tiempo y me pareció que había que esperar a que termine también la época de elecciones como para que no se sienta como una movida política, sino que es una preocupación genuina de hace mucho tiempo. Claro. Y la idea es comprometerse como ciudadano, ¿no? Porque si bien uno le reclama a las autoridades, de todo tipo, le reclama a las autoridades políticas, a las locales, a las provinciales, a las nacionales, reclama y reclama, creo que también está bueno comprometerse como ciudadano y decir, bueno, a ver, un camino es reclamarle a las autoridades y otro camino es comprometerse. Es decir, a ver, vamos a tratar de usar hoy en día una herramienta masiva que son las redes sociales para que la gente se sume, para que esto se sepa. Los políticos todos tienen redes sociales. Por supuesto. No es algo que quede en la ciudadanía, sino que las organizaciones políticas, los políticos particulares, los partidos políticos, incluso los organismos públicos tienen cuentas de redes sociales. Y aparte esto es a favor de todos, o sea, también, hasta te digo, hasta de la familia de los mismos políticos que viajan por la ruta. O sea, esto es peligroso para todo el mundo, o sea, a uno le preocupa, más allá de la familia, a uno preocupa la población en general. No podemos seguir lamentando víctimas que ya han pasado. A veces uno no lo relaciona a eso, se le relacionan a otras negligencias de la gente, a la velocidad, al alcohol, a lo que sea. Se le ha echado culpa también a los árboles periféricos de la ruta, por ejemplo, acá en el tramo entre San Carlos Centro y San Carlos Norte, que seguramente debe tener parte de la culpa el árbol, por estar en un lugar mal plantado en el lugar donde debe estar. Pero también tiene mucho que ver el estado de la ruta. Me acuerdo puntualmente de un accidente, que no lo quiero comentar porque fue muy doloroso, pero que fue por parte, en parte fue por cómo estaba la calzada, digamos, la capa fáltica, había un desperfecto y por culpa de eso se terminó yendo al árbol. Así que creo que primero tenemos que fijarnos en eso y tenemos que preocuparnos, y nos tenemos que poner todos cartas en el asunto. Dejar de lado subjetividades políticas, como te digo, dejar de lado ideologías y pensar en la vida de la población, la vida nuestra. Claro. Ezequiel, ¿cómo puede hacer la gente para sumarse, para aquella persona que todavía, porque, bueno, la masividad de las redes sociales hizo que mucha gente en estos días se sumara, pero aquel que todavía no lo vio o no lo compartió, ¿cómo tiene que hacer, dónde debe ingresar? Bueno, está publicado, o sea, está publicado en la red social de Facebook, lo ha compartido muchísima gente, es una página, yo utilicé un soporte tecnológico que es una página que se llama Citizen, Citizen con Z, Citizen Go, es una página que se destina a eso justamente, la misión de ella es juntar firmas para distintas causas necesarias. Y bueno, ese fue el formato que le dimos por internet. O sea, hay que buscarlo, o entrar directamente a la página de Citizen Go y buscar en el buscador que tiene, buscar la campaña, o buscar unas redes sociales que ya lo han compartido cientos y cientos de personas, muchos sancarlinos y gente de toda la zona, porque también se sumó gente de distintos lugares de la provincia que también daban su opinión sobre las rutas también que tienen cerca de sus casas. O sea, esto es un problema, y no digo solamente rutas provinciales, nacionales también. Entonces, es una preocupación muy grande de la gente. Yo creo que estamos permanentemente hablando de inseguridad, permanentemente hablando de otras cosas que son muy, muy también preocupantes, pero no nos ponemos en algo que utilizamos todos los días, o sea, con cartas en el asunto. Claro. Ezequiel, y después de esta etapa de firmas, ¿cómo se continúa? ¿Se va a tratar de hacer algún petitorio ante, no sé, alguna autoridad? ¿Se va a tratar de buscar algún canal de llegada? Digo, como, no sé, uno habla y dice, no, pero la ruta le corresponde a Vialidad Provincial. Entonces, digo, ¿se va a tratar de ir a Vialidad Provincial con este petitorio? Yo, sinceramente, tengo conocimientos básicos sobre el tema. Así que yo lo único que hice hasta ahora fue elaborar una carta formal, relativamente formal, pero dirigiéndome directamente al gobernador, porque yo ya sé que se hicieron pedidos ante Vialidad Provincial, muchísimos pedidos, tanto la comuna de San Carlos Sur como la de San Carlos Norte, como el municipio de San Carlino, intentaron hacer llegar muchas veces, nunca se los escuchó. Me parece que la única forma que a mí se me venía a mente era conseguir el mail oficial del gobernador y hacerle llegar esa inquietud que tal vez él desconozca, o sea, yo tampoco lo quiero juzgar a él. Me parece que hay otra gente que no está prestando atención a lo que tiene que prestar atención y que nos está haciendo utilizar este tipo de servicio en malo estado. Así que, por ahora, es eso. O sea, cada persona que firma en ese petitorio le manda un mail automáticamente al gobernador para darle a conocer esto. Después, la cuestión técnica yo la desconozco, o sea, espero solamente que presten atención a eso por este mail. Bien. Bueno, ojalá sí sea. Ojalá que cada San Carlino o gente de la zona, porque no solamente San Carlino, que firme este petitorio, le llegue al gobernador. Entonces, el gobernador vea que cada vez hay más San Carlino que estamos reclamando por una ruta que nosotros también decíamos, no estamos pidiendo que hagan toda la ruta nueva. Porque cuando vino oportunamente el director provincial de Vialidad, explicó muy honestamente, porque también hay que agradecer la honestidad de los funcionarios, que dijo, no están los fondos para hacer una ruta nueva. Bueno, si no están los fondos para hacer una ruta nueva, hay que buscar otra alternativa. Emparchar no es la mejor, se sabe, porque el parche dura poco, pero a ver si podemos hacer, aunque sean los tramos más comprometidos. No una carpeta asfáltica absolutamente nueva, pero aunque sea así, solucionar esos fragmentos. Ojalá que así se pueda, porque no hay los fondos, tampoco es que... Yo no entiendo cómo es el tema de fondos. Sé que hay impuestos que se dirigen, que están directamente relacionados al estado de la ruta, como es el tema de patentes. Pagamos, yo por mi auto pago 800 pesos de patente, y no veo que si utilice esos 800 pesos, se traduzca en obras de ruta, digamos. Bueno, pagamos un peaje para ir a la ciudad de Santa Fe, de ida y no de vuelta, y no sabemos tampoco dónde va ese dinero. Sí, sí, sí.